hola qué tal bienvenidos aquí tenemos un rápidamente unboxing de playstation 5 recién llegado entregado vamos a ver qué tiene el sello y por lo que veo tiene una caja para retirar entonces segundo continuamos bueno tenemos la caja ahí y aquí está el paquete vamos a ver qué tiene entonces ah tenemos y precisamente instrucciones de cómo sacar por lo que vi tiene una caja primero y bueno, dejamos el troll dual sense esta pesado siente mucho, es pesado del dual shock 4 muy bonito me parece que esta es la caja de los editamentos me parece que es la caja de los editamentos tiene aquí los cables de corriente tenemos aquí el cable de corriente y la base para ponerlo entonces la base se puede cambiar de posición cable HDMI y pantaletas de instrucciones entonces está muy bien y por último la parte importante del día vamos a ver está, tenemos la consola me vieron como cayó a ver aquí tenemos aquí la consola y pues básicamente es eso entonces ahí está ahí está en todo su esplendor es enorme enorme pero bueno vamos a conectarla y hoy mismo vamos a empezar a a generar un poco de contenido entonces bueno esperemos a ver que nos trae entonces nos vemos después cuídense mucho y dejen sus comentarios abajo nos vemos después hasta luego y 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